Bien, les pedimos a todos, a toda nuestra familia que nos acompañen en este lugar y para que vayamos a hacer el recorrido, acompañen a sus hijos, recuerden que tenemos que involucrarnos todos, ¿verdad? Porque son saberes éticos que el niño tiene que aprender, tiene que conocer y rescatar sobre todo. Así que, padres de familia, con mucho cuidado, bueno pues, acompañen a sus hijos, mamás, amigos, bueno pues, vamos a recorrer en la comunidad para que sean testigos de las actividades que se realizan en esta institución. No perdí mucho un año, caminen, caminen. A ver, a mí tienen que pasar a caminar, ya no hacen mi carro. Música 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 Música